A lo largo de nuestras vidas, hemos estado buscando algo a que aferrarnos, algo que nos motive a continuar adelante. Estos son tiempos de crisis, estos son tiempos de crisis de fe. Si, 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 nadie cree. Los aldeanos, yo, yo, el mundo gira, la historia sigue su cauce, el tiempo se nos escapa y nuestras vidas en pausa. Estos son tiempos y ancladas, buscando a que aferrarnos, luego de engañarnos, para sentirnos mejor y ya no creemos en nada. Nada nos motiva ni emoción, amor solo en cine y televisión, solo así da negocio, solo así funciona. No hay que razonar tanto, para entender que hoy la belleza está en el interior. De bóvedas, de bancos, matando y destruyendo constantemente, y aún así, proclamándonos la especie inteligente. Aparente consuelo se encuentra en religiones, que muchos practican, mas su fe en Dios no radica en sus acciones. Las desilusiones crecen, sentimientos perecen, el cansancio aparece y te sientes vencido. Creo que no has entendido, que el juego de la vida se trata de luchar, para el morir poder estar en paz contigo. Palabra extraña amigo, como confiar si has sido, acusado, víctima y testigo de traición. No hay salvación, la redención murió junto al perdón, es más fácil hallar un culpable que una solución. Con el corazón enfermo va la raza humana, con el egoísmo como definición más cercana. El rencor nos gana, nuestro final es seguro, no existe futuro para la sociedad del mañana. Duro nos golpea el dolor sin frenos, sin la esperanza, que es lo último que nos queda, es lo primero que perdemos. Reflexionemos y cuéntatémonos que, la economía mundial no es nada junto a esta crisis de fe. Cada cual su camino, cada cual su destino, cada cual su verdad. Cada cual por su rumbo, deshaciendo y haciendo, cada cual su final. De un corazón nacieron dos semillas, dos frutos, dos vidas que hay que vivir. Como ves, solo somos unos títeres, líderes del interés, esclavos del estrés, no crees frío como las escamas que un pez. Asesinos del amor, este sitio está al revés, ya nadie piensa en un romance. La velocidad de la mentalidad no permite que el amor avance. Ya la vida se nos va pa' atrás cada vez más, como un crack gigante, de tan inteligente somos ignorantes. La matemática es temática espiritual, ya todo es normal, la gente se mata para prosperar. Jugar a traicionarse es tan común que muchos no entienden cómo coño de esta posición a un lucho. Adiós amor y venga alcohol que hay que olvidarlo todo, y trata de hacer todo con los codos de algún modo. Puedes tener millones de pesos en una cuenta, que con esa cuenta no te da la cuenta. Cuando te das cuenta que sacando cuenta no podrás llegar muy lejos. Al final ves la muerte parada frente a tu espejo. Ahí es donde te preguntas. ¿Y cómo me llevo mis bienes? Y ahí es donde te responden. Eso es que imposible, nene. Sentimientos son armas que nos dejan marcas. La barca se parquea cerca y se encarga de cargar ilusiones. De una vida que fue larga o corta, pero a la larga o a la corta no las cortan. Sin excepciones, la presión del movimiento en la sociedad nos va matando la comunicación sin piedad. Necesitamos ayuda psicológica. La crisis es más de fe que económica. Cada cual su camino, cada cual su destino, cada cual su verdad. Cada cual por su rumbo, deshaciendo y haciendo cada cual su final. De un corazón nacieron dos semillas, dos frutos, dos vidas que hay que vivir. Crisis de fe. Crisis de fe. Crisis de fe. Crisis de fe. Si, es tiempo de parar y preguntarnos hacia dónde vamos. ¿Qué sentido tiene esta historia sin amor? ¿Cómo crecerán nuestros hijos? Día el 70, 26 Musa. Adriano y el B. Crisis de fe. Hip on the ground. Hip on the ground. A mí nadie me viene a decir lo que tengo que hacer con los míos. ¡Suscríbete al canal!